¡Suscríbete al canal! Tenemos una hamburguesa. ¿Qué alimento tenemos antes de la hamburguesa? Una leche. ¿Y qué alimento tenemos después de la hamburguesa? Un helado. Ahora vamos a contar juntos. Uno, dos y tres. ¿Qué número va después del uno? El dos. Y después del dos, el tres. Ahora, ¿qué número está antes del tres? El dos. Y antes del dos, el uno. Muy bien. Ahora, inténtalo tú. Observa el número que nos están dando. El número seis. ¿Qué número iría antes? El cinco. Muy bien. Bien. ¿Y qué número iría después? El siete. Excelente. Vamos a intentarlo con un número más grande. Observemos. Nos dan el número diecisiete. ¿Cuál crees que va antes? El número dieciséis. Muy bien. Bien. ¿Y cuál crees que va después del diecisiete? El dieciocho. Muy bien. Es tu turno de practicar. Vas a escoger cinco números de las familias de números que hemos trabajado. Y vas a poner el número anterior y el número posterior. Éxitos, amores. ¡Los quiero! ¡Los científicos! Gracias.